Para el próximo jueves a las 10 de la mañana en el Salón Juan Pablo Duarte de esta Cámara de Diputados. En esa reunión proseguiremos trabajando, discutiendo, analizando los proyectos que está apoderada de dicha comisión sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Se verán desde luego el informe de la subcomisión que fue creada para la redacción final del artículo 37. Gracias por ver el video.